Esperando por ti, esperando por ti, quiero creer que siempre estarás, quiero pensar que te esperarás. Quiero saber si me gané, quiero creer que siempre estarás, quiero creer que siempre estarás. Esperando por ti, esperando por ti, detrás de la puerta hay un cuchillo, esperando por mí, esperando por ti.